¡Bajar! ¡Abre la puerta, hija! ¡Escucha! ¡Por favor! ¡No quiero verte! ¡Hija, por favor! ¡Tienes que escucharme! ¡Madre, qué está sucediendo! ¡Tuve que hacerlo, hija mía! ¡No dejaré que seas infeliz, entiéndeme! ¿Seré feliz de esa forma? ¿Terminando con Kemal? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo pudiste decirle a Kemal que terminara conmigo? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Kader, guarda silencio, por favor! ¡Hija mía, lo hice por tu felicidad! ¡Tal vez estés molesta, pero estarás de acuerdo conmigo! ¿Viste cómo estaba cuando Kemal y yo terminamos? ¡Lo viste! ¿Y después qué? ¿Eh? ¿Cuando te cases con él y su familia no te quiera? ¿A quién le importa su familia? ¿A quién? Hija, cuando te casas con alguien, no te casas solo con esa persona. También con su familia. ¿Lo entiendes? ¿Eh? ¿Sabes qué clase de persona es su padre o su madre? ¡Echaron a la chica que hasta había crecido con ellos! ¿No les importarás? ¿Por qué no lo entiendes? En mi vida nunca supe lo que es ser feliz. ¿Está bien? ¡Soy feliz por primera vez con él! ¡Muy feliz! ¿Por qué no lo entiendes? ¡¿Por qué no lo entiendes?! ¡Muy feliz por primera vez! Bajar. Órala, escúchame, por favor. Te digo que van a lastimarte. Kemal jamás permitirá que pase eso. ¿Crees que serán felices juntos? Los Kozán no te aceptarán. Te harán cosas como le hicieron a esa pobre chica. Ese hombre, Osman Kozán. Madre, ¿por qué estás haciendo esto? No entiendo por qué. No te dejarán vivir feliz. Ni siquiera somos humanos para ellos. Así son. Madre, ¿no crees que estás exagerando? Ellos no son así. Kemal no lo permitirá. Esto tiene que terminar. No será así. No me importa lo que pase. Yo amo a Kemal. Entonces tendrás que decidir. ¿Decidir qué? Si no te importa lo que yo creo, no tendrás mi bendición. Dame una respuesta ahora. ¿Soy yo o Kemal? Te lo ruego, madre. No me obligues a tomar esta decisión. ¿Tan difícil es bajar? ¿Eliges a un chico que apenas conoces? Kemal es el amor de mi vida. Madre, ¿qué te sucede? ¿No te das cuenta que lo ama? Qué fácil es decirlo, Kader, ¿verdad? Yo soy su madre. Y me preocupo por ti. Decídete bajar. Si eliges estar con ese chico, olvídate de mí. Y yo me olvidaré de ti. Madre, es la primera vez que haces esto. Porque es la primera vez que quiero que tengas más. No, madre, no lo hagas. Tienes que elegir. Entonces, te olvidarás de mí, madre. Si eso quieres. Adiós. Bajar. ¿Lo estás eligiendo? No, claro que no es así. Tú me has obligado a hacerlo. Quieres impedirlo. Hermana, tú quédate. Con mi madre. ¡Bajar! Bajar, ¿qué sucede? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bajar, dime qué te pasa. Si hablas eso, te ayudará. Te sentirás mejor. ¿Qué mal te hizo algo? ¿Qué fue lo que te hizo esta vez? Anda, dime. Bajar, ¿qué te pasa? Mi madre lo rechazó. ¿De qué estás hablando? De que mal quiere que elija entre ellos dos. Tengo que decidir. Mi querida niña, ¿por qué estás llorando así? Tus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué pasó, Bajar? ¿Qué pasó? Dime. Nada, Naciré, nada. Lo lamento. Ay, pero ¿por qué te disculpas? ¿Por qué dice eso? Anda, te daré un poco de sopa. Te ayudará, anda. Así es, Bajar. Te sentirás mejor. Come un poco de sopa. Anda, mi querida niña. Ya no llores, por favor. Ay, por alá. Hermana, mamá también está sufriendo. No te preocupes, estarás bien. No te preocupes, te parleré. Te preocupes. Te preocupes. Sí, dime. Hola, Kemal, ¿dónde estás? Con mi hermana. ¿Qué pasa, Verat? ¿Crees que puedas venir a mi casa? Sí, claro. ¿Todo bien? Sí, sí, no te preocupes. Es bajar. Ella te necesita. Voy para allá. Debo salir. ¿A dónde vas? Tengo cosas que hacer. Pero yo... Tú estás bien. No intentes hacerte daño. Me alejaré mucho más de ti. ¡Imbécil! ¿Dónde está Bajara? Madre, no está con Aisegur. ¿Dónde estará mi niña? Sefji, ¿qué haces afuera? Ni siquiera me lo preguntes, Nasire. ¿Estás buscando a Bajar? ¿Cómo sabes? ¿Por qué está en mi casa? Oh, gracias a Allah. Pero está llorando sin consuelo y no dice por qué. Quédate tranquila. Barat está con ella. No te preocupes. Sefji, ¿qué sucede? Anda, dímelo. Ven, Nasire, ven. Vamos a hablar. Ah, yo no sé de esas cosas. Bajar y Kemal, no puedo imaginarlos juntos. La juventud, Nasire, se precipitan. ¿Y dices que la señora habló contigo? Ay, por alá, por alá. Así es. Hizo un gran escándalo. Vino a decirme que alejara a Bajar de su hija. Me dijo que Kemal se casaría con Janda. Yo no puedo luchar contra esa situación, Nasire. Sergi, tranquilízate, por favor, amiga. Verás que todo tendrá solución. No, Nasire. Para esto no la hay. No hay milagro que pueda lograr que Kemal y Bajar se separen. ¿Nasire? Tal vez tú puedas hablar con la señora Sefji. Podrías convencerla. No lo logrará. ¿No hay otra solución? Nasire, nosotros nos amamos. Tranquilo, hijo. Hay que calmarnos y ya después veremos. Por ahora debe ir a su casa. Tu madre está muy alterada. Está bien. ¿Te acompaño? No, lo mejor es que hablemos a solas. Vamos, Cader. Gracias por todo. Nos vemos, Verán. Nos vemos. Lo resolveremos, amor. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Gracias por ver el video.